El programa ESPEURA, primera experiencia profesional en Europa, con el que facilitamos a los y las jóvenes una experiencia profesional en países de habla inglesa. Este programa tiene una triple finalidad. Por un lado, desarrollar la competencia lingüística, el inglés. Por otro lado, propiciar el desarrollo personal y profesional de las personas jóvenes. Y, por último, promover su acceso al mundo laboral. Podrán participar todos aquellos y aquellas jóvenes beneficiarios o beneficiaras del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que deseen tener esta oportunidad para mejorar sus conocimientos de inglés y desarrollar habilidades laborales en un país extranjero. ESPEURA inicia una tercera edición con un cambio en el país de destino, que en este caso será Irlanda. Concretamente, las ciudades de Dublín, Cork y Kerry, en las que la estancia mínima será de ocho semanas, de las cuales las dos primeras son de formación obligatoria en el idioma. Y el resto se realizarán prácticas laborales en empresas irlandesas de distintos sectores. El desarrollo de esta actividad tendrá lugar entre los meses de octubre a diciembre de este año, con un total de diez plazas y dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, que superen un proceso de selección común, presencial, única y obligatoria, y acepten las condiciones de participación en el programa. Simplemente para terminar, animar a vivir esta experiencia de aquellos y aquellas jóvenes que tengan una cualificación y quieran mejorar el idioma, y vivir esta experiencia profesional y personal en el extranjero. Gracias. 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 Gracias.